Pionero del muralismo mexicano, Roberto Montenegro recibe merecido homenaje por parte del Instituto Nacional de Bellas Artes con motivo del 130 aniversario de su natalicio. En esta ocasión el pintor, litógrafo, escenógrafo, promotor y difusor cultural es recordado como coleccionista de arte popular a través de la exposición Roberto Montenegro, expresiones del arte popular mexicano, que se exhibe en el Palacio de Bellas Artes a partir de este 7 de diciembre y hasta el 25 de febrero de 2018. La muestra está integrada por 136 piezas de más de 3.000 que coleccionó el artista jalisciense a lo largo de 30 años en sus viajes por toda la República Mexicana. Estas piezas actualmente, casi en su totalidad, están restauradas. Es nuestro trabajo el conservar, el restaurar y velar por la salvaguarda de este patrimonio. La exposición también cuenta con obras de caballete y reproducciones digitalizadas de los murales de Montenegro, la fiesta de la Santa Cruz y Alegoría del Viento. Complementan la exhibición, documentos y publicaciones donde se pone de manifiesto la riqueza y valor del arte popular mexicano. Roberto Montenegro Nervo nació en Guadalajara, Jalisco en 1887. Con información de Gabriel Vaquero e imágenes de Rodrigo Colín, Notimex.